Para hacer este vídeo mucho más ameno y más entretenido, pues voy a hacer primero un resumen muy rápido del Nintendo Direct y después pasaremos a hablar de la opinión y de todas estas cosas. Así que, sin más dilación, empecemos por el resumen. El Nintendo Direct empieza fuerte con Star Fox Zero. Nos muestran nuevo gameplay y algunas funcionalidades nuevas como unos portales que añadirán aún más caminos alternativos en los distintos niveles y también nos muestran el nuevo juego que será protagonista de Sleepy, ese personaje un poco odiado de la saga Star Fox que se llamará Star Fox War, que es, digamos, el resurgir, el nuevo nombre de Project War. Este juego podrá comprarse conjuntamente con Star Fox Zero o por separado. Después también tenemos nuevas actualizaciones de Splatoon y parece ser que llegarán nuevas cositas, no serán muy importantes pero, por ejemplo, se equilibrarán los potenciadores de equipamiento y se ajustarán las armas en el online. También aparecerá una actualización que mejorará un poco los Splatfest y finalmente tendremos otra actualización que, bueno, dos actualizaciones realmente estará repartida en dos partes en las que Jairo, el amo de la tienda de armas, nos recomendará sets con distintas armas y potenciadores. Después hablamos de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos Rio 2016. Nos enseñan nuevos eventos, un poco un tráiler, un poco un gameplay y poco más. También tenemos nuevas actualizaciones de Super Mario Maker. Se añade el pilar espinoso, la llave, juntamente con las puertas de cerradura que se abren, evidentemente, con la llave y también unas monedas rosas que, al conseguirlas todas, puedes conseguir una llave. No se te desbloquea una llave al conseguir las cinco monedas rosas. Finalmente, también tenemos un modo muy difícil para el desafío de los 100 Marios en el que te tendrás que enfrentar a seis niveles muy difíciles de todos los que hay en Super Mario Maker que ya llegan a la increíble cifra de 6,2 millones. Después pasamos a Tokyo Mirai Sessions Fire Emblem. Nos enseñan un poco gameplay y un poco de qué va el juego, nos explican un poco estas cosas. Y a continuación, se nos muestra por primera vez el nuevo Paper Mario para Wii U, llamado Color Splash. Este juego, la principal novedad que introduce es el martillo de pintura que te permite pintar las cosas descoloridas en el mundo de este nuevo Paper Mario. Los combates serán parecidos a los de Sticker Star, pero continuemos con My Nintendo y Mi Tomo. Se nos muestran pocas cosas, la verdad, no se explica nada nuevo que no supiéramos hasta ahora. También se nos muestran nuevos amigos. Exactamente estos amigos son Rock, Ryu y Roy de la colección Smash Bros. Y de la colección Animal Crossing aparece Canela con ropa de verano, Nendo y Tendo y Capitán y Fran. A continuación, nos pasan a mostrar un poco de Hyrule Warriors Legends para 3DS. Un poco de anuncio, nuevos personajes, pero poca cosa más. También se nos muestra un poco de Yo-Kai Watch para, digamos, publicitarlo un poco antes de su lanzamiento. También se nos muestra un nuevo juego de Art Academy, llamado Disney Art Academy, en el que puedes dibujar a tus personajes de Disney favoritos. Finalmente pasamos con Metroid Prime Federation Force, el cual se nos muestra nuevo gameplay, una entrevista con uno de los creadores que nos habla un poco del juego, de su historia y de sus orígenes. Y después también tenemos otro trailer de Lord Rivers, ese juego free to play. Este juego consistiera en pasar diversos niveles juntamente con otros personajes que hacen funciones distintas. De este modo, deberemos conseguir diversos tesoros y sacarlos fuera de las distintas mazmorras, templos, donde estén. A continuación, tenemos una noticia bastante importante, ya que Super Nintendo llega a la consola virtual de New Nintendo 3DS. Cuidado con esto, porque no llegarán a la 3DS normal, simplemente podrán adquirirse en la New Nintendo 3DS. También tenemos a Zured Striker Gamble 2, un nuevo juego, la segunda parte, pero pasemos ya a lo siguiente. The Fire Emblem Fates, nos muestran nuevos trailers, nuevas cosas y por fin nos confirman que llegará a Europa con una edición especial y todas estas cosas. También tenemos Dragon Quest VII, ese remake que se edito para 3DS, que también llegará a Occidente y América, manteniendo la historia y un poco lo general, pero se ha rehecho completamente el estilo artístico y se ha arreglado un poco el juego para que esté actualizado a las nuevas generaciones. También tenemos Monster Hunter Generations, el llamado Monster Hunter X, Cross en Japón, y que ahora por fin llegará a Europa con algunas recompensas para la gente que haya jugado, que tenga comprado Monster Hunter 4. También pasamos a otro conjunto de juegos que se han juntado en una gran colección, llamado Rhythm and Paradise Mega Maze, que incluirá más de 100 juegos basados en ritmo y que incluirá juegos de todas las entregas, juntamente con 3 completamente nuevos. Acabamos el Direct con un anuncio completamente nuevo e inesperado, Kirby Planet Robobop, un nuevo juego de Kirby para 3DS, en el que la mayor novedad, digamos, es este robot, ¿no?, en el que se puede convertir Kirby, en el que se puede montar Kirby y lo puede convertir en distintas cosas para, pues, superar los niveles de manera muy espectacular. También habrá nuevas Amiibos de la serie Kirby, que incluirán a Kirby, Meta Knight, El Rey de Dedé y Waddle Dee. Y así acabamos este pequeño resumen y ahora es el momento de hablar sobre lo que se ha hablado en el Direct. Yo creo que básicamente lo más importante aquí ha sido el nuevo juego de Kirby, el nuevo juego de Paper Mario y también un poco lo de Star Fox y Metroid Prime Federation Force, porque nos han mostrado nuevas cosas que puede ser que nos comentaran un poco más sobre el juego. Yo creo que Metroid Prime Federation Force no se ve mucho mejor, yo creo que visualmente el estilo artístico no es que esté muy logrado, no me gusta a mí realmente del todo, pero puede estar interesante este sistema de juego a cuatro jugadores. Evidentemente no es lo que esperaban los fans de Metroid, yo no lo esperaba, esto es algo, es lo último que me hubiera esperado, pero bueno, habrá que ver cómo se comporta, qué niveles hay, qué variedad hay, cómo es más en profundidad. Cuando hayan pasado unos meses seguramente en el E3 nos dirán algo porque sale en verano. Y después está este Star Fox Zero, el cual se han mostrado más cosas y la verdad es que poco a poco nos van convenciendo. Yo creo que cada vez hay más gente que se está convenciendo con este juego, que la verdad, a pesar de ser muy continuista, ya que coge como base Super Star Fox, bueno, Star Fox 64, la verdad es que pinta bastante bien, es un buen Star Fox clásico, pero con esta nueva función, con este nuevo control que es utilizando la pantalla de Gamepad como visión de disparo y después utilizando el mando para mover al Darwin, digamos que el disparo y el movimiento de Darwin están separados. Esta es la principal novedad, que yo no sé cómo funcionará una vez lo tengamos en nuestras manos, estemos jugando, pero si realmente es divertido, funciona bien y es algo satisfactorio, yo creo que el juego valdrá mucho la pena porque será un Star Fox clásico con esos nivelazos, con estas secuencias de acción, esos combates aéreos en el espacio y tendrá también un montón de caminos alternativos que estarán muy bien porque realmente aumentan muchísimo la rejugabilidad y eso es algo que me gustó mucho en Star Fox 64. La rejugabilidad que tenía, esas ganas de ver todos los caminos, de ver todo lo que podía pasar en el juego y las montones de maneras que podías llegar al final. Dicho esto, también tenemos estos juegos nuevos que no se habían anunciado, pero que había rumores, sobre todo para Paper Mario Color Splash, que es un juego que se había rumoreado, que estaba en desarrollo para Wii U y realmente ha acabado siendo así. El problema, el principal problema de este anuncio ha sido que parece ser que este juego seguirá la estela de Sticker Star y eso es algo que no me acaba de agradar. Yo no he jugado a Sticker Star, no puedo opinar sobre el juego, no sé si realmente está bien o está mal, pero lo que sí sé es que eliminaron por completo el sistema RPG del juego. No subías niveles y ya no había esa gracia que tenían los otros juegos de Mario. Entiendo que lo quieran diferenciar de la otra franquicia, Mario y Luigi, pero yo creo que el sistema original, el sistema clásico de combates por turnos estaba mejor. Igualmente, no he jugado al Sticker Star, así que no puedo opinar sobre si es divertido, si no es divertido, si es mejor que el otro, aunque creo que por la opinión general de la gente, no creo que sea mejor que el original de combates por turnos clásicos de toda la vida. Igualmente habrá que echarle un vistazo a este juego y ver cómo evoluciona, a ver cómo funciona el nuevo sistema de combate, que creo que irá enfocado en torno a pintar como unas tarjetas, en el Sticker Star eran pegatinas, aquí son como tarjetas, son cosas un poco distintas, pero realmente es el mismo concepto. Y después tenemos este nuevo juego de Kirby, que la verdad es que pinta bastante parecido al anterior que apareció ya para Nintendo 3DS, pero también tenemos este nuevo robot, tenemos nuevas transformaciones y hay cosas que pueden estar interesantes. La verdad es que sería un juego de Kirby bastante continuista respecto a la anterior entrega, por lo menos por lo que he visto yo aquí mirando el Direct, pero realmente pinta bastante interesante y seguro que a los fans de Kirby les encantará. Sobre todo después de ese Kirby el pintel arco iris que fue un poco meh, ¿sabes? Es un juego que ya sé que no es exactamente un juego principal de Kirby porque es como un spin-off, pero es algo que era un poco flojo para los fans de Kirby. Y después también mencionar esas actualizaciones de Splatoon y de Mario Maker, que realmente aplaudo que aún continúen haciendo más actualizaciones. Sobre todo remarcar la de Mario Maker, ¿no? En Splatoon ya se han hecho muchas actualizaciones y la verdad es que no les queda mucha cosa por añadir. Pero en Super Mario Maker tenemos cosas muy interesantes, esos pinchos de Super Mario World que están súper bien. Tenemos las llaves que me ha parecido increíble. Me quedé con la boca abierta porque lo de las llaves es espectacular, ¿no? Es algo que ha faltado desde el principio en Super Mario Maker y que nos permitirá hacer luchas contra voces obligatorias porque podemos poner una llave dentro de un enemigo. Y la verdad es que será muy interesante. Sobre todo también lo de las monedas. Que nos permitirá hacer por fin niveles de puzzle en el que si no completas un puzzle no puedes continuar porque puedes poner, por ejemplo, cinco monedas escondidas que cuando las consigas, consigas la llave y entonces puedes abrir una puerta con cerradura que te permita llegar al final del nivel. La verdad es que se pueden hacer muchas cosas muy interesantes y será increíble poder jugar a los niveles de la comunidad basados en esta idea. Básicamente eso es lo que se ha anunciado, lo que es más importante de esta Nintendo Direct. Es verdad, son pocas cosas. Son dos juegos nuevos y algunas cositas interesantes por medio, pero realmente no hay muchas cosas nuevas. El problema de los Nintendo Direct es que la gente se espera mucho. Dependiendo de cómo entras, de cómo lo ves, te decepcionas más o menos. Como yo lo vi sin esperarme nada espectacular, yo simplemente me esperaba que enseñasen algunos juegos para primavera, eso es lo que habían dicho, y tampoco me esperaba gran cosa. No me esperaba NX, no me esperaba Wii U, no me esperaba cosas tan tochas como esta, como el Zelda Wii U quería decir. Así que como no me esperaba mucho, pues no me ha decepcionado. Pero entiendo que mucha gente que se esperaba una barbaridad de Nintendo Direct, pues se ha decepcionado un poco. Igualmente yo creo que no es un mal Direct. La verdad se han anunciado dos juegos nuevos, se han anunciado cosas muy interesantes, como las actualizaciones y como, por ejemplo, que van a partir los juegos de Super Nintendo en New Nintendo 3DS, que la verdad es que mucha gente se ha quejado por el hecho de que solo estén disponibles en New Nintendo 3DS. Pero la verdad es que me parece también un poco normal que quieran hacer cosas exclusivas para New Nintendo 3DS. Porque realmente si no hubiera absolutamente nada exclusivo para esta nueva 3DS, que es como lo mismo, pero un poco mejorada, si no hicieran nada nuevo para esta nueva consola, realmente no valdría la pena comprársela. O sea, realmente, ¿para qué te la quieres comprar si realmente no hay nada nuevo, no hay nada exclusivo que no puedas tener si no la tienes? Así que básicamente me parece una buena decisión en ese sentido. Pero bueno, la verdad es que eso es todo lo que quería comentar sobre este Direct. Creo que he mirado un poco por encima las cosas más importantes, más relevantes, además de hacer ese pequeño resumen del principio. Y ahora solo deciros que digáis en los comentarios qué os ha parecido. ¿Os ha decepcionado? ¿Os ha gustado? ¿Qué os parece ahora Star Fox Zero? ¿Os parece que ha mejorado? ¿Os gustan los nuevos juegos que se han anunciado? Paper Mario y el nuevo juego de Kirby. Todas esas cosas en los comentarios. Así que espero que os haya parecido interesante. Y eso es todo.